Bienvenidos al informativo semanal de la Alcaldía de Pasto. Estos son nuestros titulares. A partir del 10 de junio se realizará Diplomado en Beduría y Control Social, liderado por Secretaría de Desarrollo Comunitario. Importantes resultados dejó encuentro entre Ministras de Educación y Alcalde de Pasto. Se llevó a cabo el segundo momento del proyecto de atención integral a personas con discapacidad severa múltiple. CEPAL se reunió con presidentes de Juntas de Acción Comunal de las Comunas 6 y 8 para acordar trabajos. Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, instala mesa local de participación. Durante el nuevo encuentro con los medios de comunicación, el alcalde Pedro Vicente Bando Ordóñez presentó a los periodistas locales varios de los proyectos desarrollados en esta administración para el beneficio del municipio de Pasto contempladas en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Nunca se trabajó con el sector rural como se ha trabajado en esta administración, no solo en el arreglo de sus vías. Hemos comprado 11 mil escritorios para las escuelitas de las veredas, antes que para la ciudad. Hemos hecho innumerables esfuerzos, como por ejemplo, acabar con las colas en salud. Esas colas que eran realmente inhumanas, deprimentes, verlos en crecemillas desde las 3 de la mañana. Con ensanar logramos y hoy se hace una cola digna, bajo techo, como debe hacerse. Acabamos con un problema que parecía insoluble y siempre los transportadores de combustible decían si no nos aumentan el cupo, Pasto no tiene combustible. Desde un comienzo nuestro discurso fue, Pasto tiene el combustible necesario. Hoy no tenemos ese problema y eso no se reconoce. Y si se quieren obras, hicimos todo el trabajo en la 17, terminamos las Américas, empezamos ya la carrera 19, empezamos en un mes la 18 desde el intercambiador de las banderas hasta la Universidad de Nariño, empezamos la pavimentación de la carrera cuarta, una carrera que es tan importante al comunicarnos con un sector tan populoso de nuestra ciudad. Empezamos tanto la 17 como la 16, digamos, obras son las que vamos a mostrar. Ya tenemos muy adelantado el proyecto de la Plaza de Potrerillo, que también cada administración, o mejor, cada candidatura a la alcaldía hablaba de arreglar la Plaza de Potrerillo. Pues en esta sí es realidad, en esta administración entregaremos la Plaza de Potrerillo debidamente terminada. Vamos a hacer el parque de Río de Alta Montaña en nuestro río Pasto, recuperarlo. Hemos hecho todas las gestiones para la pavimentación Pasto-Chachagüí. Saben el problema tan grave que tuvimos con Devinar, ya se entregaron los estudios, están en la evaluación. De manera que yo creo que entre febrero y marzo iniciamos la construcción de la doble calzada Chachagüí. Yo creo que me haría interminable en todas las acciones que hemos hecho. Nuestro hospital de Santa Mónica va en muy buen estado, se inaugurará en este año. Cumpliremos también con ese barrio en construirle sus unidades deportivas. Entre los proyectos realizados en esta administración, el mandatario local recordó que se instauró el programa Mínimo Vital, asimismo la reconversión laboral y productiva de vehículos de tracción animal, además de temas de educación, vías, salud, combustible, place de mercado, entre otros. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, acompañó a la ministra de Educación Nacional, Janet Yija, en la rueda de prensa tras el encuentro celebrado minutos antes, en el que el Gobierno Nacional propuso soluciones a las problemáticas del sector educativo expuestas por el mandatario local durante la reciente cumbre de Aso Capitales en Valle de Upar al presidente Juan Manuel Santos. La primera gran noticia que tenemos es que con la adición presupuestal que aprobó ayer el Congreso de la República, el sector educación va a recibir 1.18 billones de pesos adicionales a los que ya teníamos en el presupuesto. Se consolida nuevamente la educación como el primer rubro del Presupuesto General de la Nación, el más importante de todos en términos de la cantidad y los recursos que nos están llegando a este sector. Además, y esto es una muy buena noticia, la adición presupuestal garantiza los recursos necesarios para cerrar en equilibrio el Sistema General de Participaciones en el año 2017. El Sistema General de Participaciones que la Constitución Política de 1991 dejó con los recursos para salud y educación, desafortunadamente fue reformado con un acto legislativo en el 2001. Eso nos tiene a nosotros en los graves problemas que hoy enfrentamos. Pero una gran noticia, un adicional de 1.18.000 millones que nos van a ayudar a poder cumplir con el complemento, una de las exigencias grandes de todos los colegas alcaldes de Colombia. Creemos que son medidas que se han tomado, que son preocupaciones de todos los alcaldes de Colombia, pero que hoy tenemos unas respuestas que nos ayudan a poder terminar este año, esta vigencia 2017, sin las afugias que nos tocó trabajar en el 2016. Asimismo, la ministra de Educación anunció que ya están presupuestados los recursos necesarios para garantizar la conectividad de las instituciones educativas públicas del país, que en los próximos días se instalará una mesa para construir conjuntamente una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones para aumentar los recursos del sector educativo hacia el futuro. El alcalde de Pasto destacó finalmente la voluntad del Gobierno Nacional para tomar los correctivos pertinentes al PAE, tanto de su funcionamiento y financiación del que dijo nunca debió pasar a los municipios por falta de presupuesto. San Juan de Pasto celebra su nomástico. Del 14 al 25 de junio disfruta de una gran programación cultural. Quinto concurso internacional de tríos, invitado especial Juan Fernando Velasco, encuentro de carnavales y fiestas tradicionales del mundo, países invitados Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá y Colombia, danza, teatro, literatura y artes plásticas. Invita Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. En el marco del Plan de Desarrollo Pasto Educado, Constructor de Paz, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, liderando el Pacto 5 por un Gobierno abierto y participativo instaló y socializó la Mesa Local de Participación Municipal como un organismo de asesoría, acompañamiento y orientación en los procesos de participación de cabildos de presupuesto local y participativo. Consideramos muy importante que la voz de la ciudadanía, de las comunidades sea escuchada, para que se implementen procesos que realmente respondan a las necesidades y sobre todo que se hagan bajo ciertos parámetros, que la gente conozca. Es importante que la gente participe porque así es que de verdad se legitiman los procesos. Pues fue muy interesante todo este proceso, ya que nos están dando la oportunidad a los nuevos líderes de empoderarnos más de toda la situación comunitaria que nos afecta y que de alguna manera necesitan el apoyo de muchas entidades que en realidad acá vienen con unas propuestas muy innovadoras para todo lo que es ya la ayuda social. Va a ser muy importante para poder acompañar, poder orientar a la comunidad en toda la etapa de la ruta metodológica de presupuesto participativo, especialmente ya preparándonos para los cabildos que pretendemos desarrollar en este mes y con la Mesa Local de Participación vamos a poder articularnos de manera permanente para poder cualificar y poder direccionar y orientar este proceso en cada uno de los territorios. La Secretaría de Bienestar Social efectuó el segundo momento del proyecto de atención integral a personas con discapacidad severa múltiple y la inauguración de iniciativas de generación de emprendimientos. Estamos nosotros hoy en alianza estratégica con la Caja de Compensación Familiar de Nariño a quien le extendemos un agradecimiento también con fundaciones, con Fin de Sur y la Fundación Nueva Luz, con quienes vamos a desarrollar diferentes estrategias para la inclusión laboral de los cuidadores. En este caso con Confamiliar tenemos un convenio para desarrollar una capacitación en peluquería para 30 madres. Hoy también hemos hecho la entrega de ese kit para que ellas puedan desarrollar cabalmente su curso. Adicionalmente tenemos con las otras dos fundaciones un trabajo muy importante en temas de repostería, también para que estas madres puedan desarrollar sus actividades culinarias y también generar unos ingresos a partir de eso y se les hará entrega de unas reglas de braille también y los bastones de guía para las personas que tienen problemas y dificultades con la visión. Nos ayudan mucho a las mamitas que tenemos nuestra discapacidad porque habíamos mamitas que pudimos trabajar y otras no, porque mientras nos cuiden los niños no hay con quien dejarlos. Nuestra ayuda es lo más importante que hemos tenido gracias al doctor Arley, al doctor Álvaro Sarama, a todos los directivos de acá de la alcaldía. Con estas acciones la alcaldía de Pasto reitera el compromiso con la población con discapacidad. La Secretaría de Desarrollo Comunitario invita a la comunidad a participar de la formación en veedurías y control social a partir del 10 de junio, evento que se llevará a cabo en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB. Vamos a desarrollar un diplomado que va a iniciar a partir del próximo fin de semana. Desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario pues toda la información que se requiera para que puedan inscribirse en este diplomado tan importante y poder ampliar el número de veedores aquí en el municipio de Pasto. Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Comunitario con el área de veeduría y de control social, con los profesionales Eliana Flores o Carlos Rivera. En junio San Juan de Pasto celebra su onomástico. Del 22 al 25 vive el encuentro de carnavales y fiestas tradicionales del mundo. Carnavales invitados, Oruro de Bolivia, El Puno de Perú, Ambato, Guaranda y Pujilí de Ecuador. De las Tablas de Panamá, Barranquilla y Río Sucio de Colombia. Hornadas académicas, muestras culturales y un gran concierto internacional. Invita a Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Pasto. Con el objetivo de atender de forma eficiente los requerimientos de la comunidad en el Sistema Alombrado Público de Pasto, CEPAL se reúne periódicamente con presidentes de las HAC de distintas comunas para programar los trabajos necesarios en cada sector. En esta oportunidad nos hemos reunido con la Comuna 6 y con la Comuna 8 y de verdad es muy gratificante. Con ellos estamos haciendo un buen trabajo y el propósito es que nuestra ciudad cuente con los niveles óptimos de iluminación y que nosotros podamos mitigar de alguna manera con la iluminación pública eficaz y eficiente, mitigar la inseguridad de nuestra ciudad. Transmitirles a ellos que identifiquen las necesidades que tienen en cuanto al alumbrado público, la carencia de iluminación en algunos sectores, igualmente que identifiquen sus parques y sus polideportivos estén iluminados con luz blanca para nosotros poder proceder en los polideportivos que aún no tengan esta tecnología. Mitigar la inseguridad y promover el uso de escenarios deportivos en las noches son propósitos de este trabajo. Bueno, este ha sido un proceso muy eficiente en el sentido de que CEPAL ha atendido todos los requerimientos que necesitan los barrios y sus diferentes problemáticas en lo que tiene que ver al alumbrado público. Tenemos un cambio total, hay mejores espacios iluminados donde antes solamente había focos de inseguridad por falta de luminaria. La gerente de CEPAL manifestó que el balance del trabajo es positivo y permitió una respuesta efectiva a la comunidad. Hemos realizado ya diferentes reuniones, en este momento ocho reuniones con diferentes comunas. Vamos a terminar lo que es el sector urbano de la ciudad de Pasto y una vez culminemos procedemos a corregimientos para también atender todas las necesidades. Con el fin de promover mecanismos de participación y control social, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en convenio con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAT, llevaron a cabo jornada de formación en la implementación de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 1757 de 2015 y procesos de rendición de cuentas con un plan de apoyo y sostenibilidad a organizaciones sociales y comunitarias de Pasto. La Secretaría de Desarrollo Comunitario, en un convenio, en un acuerdo de voluntades que tenemos con la Fundación Europea, con la FIAP, que es una fundación iberoamericana para la formulación de políticas públicas, específicamente para temas de rendición de cuentas y control social, venimos adelantando un proceso de formación, de cualificación a nuestros líderes comunitarios de las diferentes organizaciones sociales, comunales, comunitarias, de veeduría, de control social, con el fin de brindar conocimientos concretos, específicos, amplios, en temas de rendición de cuentas, para que nuestros líderes puedan replicar esa información, facilitarla a sus comunidades. Desde que seamos ciudadanos y nosotros representemos una comunidad, estamos llamados a hacer esa rendición de cuentas y me parece muy importante, empezando por las bases, también que como presidenta que fui de Junta de Acción Comunal, uno está en la obligación de dar rendición de cuentas, por lo menos anualmente, sino cada seis meses y hacer unos empalmes exactos y muy precisos a toda la comunidad. Nosotros invitamos a las instancias de participación, el Consejo de Planeación, la Mesa de Mujeres, la Plataforma de Juventud, la Mesa de Víctimas, la Mesa de Discapacidad, etc., a que se reúnan, organicen sus ejercicios, sus procesos, revisen sus actividades y preparen con el apoyo de la Secretaría respectiva y fundamentalmente con la Secretaría de Desarrollo Comunitario los ejercicios que hay que hacer. De esta manera, con los conocimientos adquiridos, desde el próximo mes los líderes sociales y comunitarios tendrán que sustentar la rendición de cuentas en cada localidad. Comprometidos con la atención integral de los niños y niñas de la primera infancia en los sectores más vulnerables del municipio, la Alcaldía de Pasto, encabezada por el doctor Pedro Vicente Obando Ordóñez, inauguró dos Centros de Desarrollo Infantil CDIs ubicados en los barrios Juanoy y La Palma. Vamos a continuar abriendo en estos dos años y medio que nos quedan muchos más porque la primera infancia merece una atención muy especial. Además, es un ordenamiento legal, es parte de nuestro plan de desarrollo, de manera que sí, proseguiremos en la apertura de muchos otros centros de desarrollo infantil que se necesitan en el municipio. Sí, para infraestructura es muy importante apoyar el emprendimiento de bienestar social con la construcción de estos dos CDIs, donde se invirtió en La Palma 411 millones y aquí en Juanoy 498. En nombre de los niños del CDI NutriJuanoy, le expresamos nuestros sentimientos de gratitud. Gracias por trabajar con todas las personas que viven en pasto y especialmente con nosotros los niños que somos el presente y el mañana. Que Dios los bendiga. Los Centros de Desarrollo Infantil Nidos Nutril prestan su servicio de atención a la primera infancia a través del programa Entornos que promueven Hechos de Paz que dirige la Secretaría de Bienestar Social, el cual está orientado en garantizar la nutrición, el desarrollo integral y la estabilidad socio-familiar de los niños y niñas menores de 5 años de familias en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social. Te invitamos a padrinar a un adulto mayor. Recuerda, ellos no necesitan dinero, sino tu cariño y afecto. Haz un pacto de amor. De manera unánime, los concejales de Pasto apoyaron la decisión del alcalde Pedro Vicente Obando de mantener el carácter público de Empopasto y como una empresa patrimonio de todos los pastusos. Yo creo que es el hecho del día de lo que ha pasado en esta semana donde el señor alcalde municipal ha mantenido su propuesta en su programa de gobierno, su propuesta que le hizo cuando se lanzó a la alcaldía municipal de Pasto de mantener Empopasto como una entidad pública, una empresa pública de los pastusos y para pastusas. Él ya fue claro en la instalación de las sesiones ordinarias del consejo en el día de hoy y con la intervención de la gran mayoría de concejales, bien claro que no se va a privatizar Empopasto. Eso ya lo dejamos ya, creo que secundario, porque ya vemos que en realidad de verdad fue claro en su expresión el alcalde y creemos en su regia personalidad. Yo resalto la actitud del señor alcalde de decir que esta es una propuesta en construcción, que no es la última palabra y en ese sentido yo recibo eso como también una invitación a la sociedad civil, a las organizaciones políticas para que contribuyamos en la decisión final para el futuro de Empopasto. Yo exalto la gallardía, la grandeza con la que el alcalde municipal ha venido a aclarar aquí todas las situaciones, ha dado explicaciones al consejo, ha reiterado su posición, me parece muy coherente y yo no esperaba menos del señor alcalde municipal. Queda muy claro que no hay procesos en marcha de privatización alguna. Estas manifestaciones fueron hechas por los cabildantes durante la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Pasto, donde el mandatario local pudo explicar de manera amplia las alternativas que se vienen analizando para mantener a Empopasto como una empresa pública más allá de su mandato. Nuestra bandera de lucha desde el 2015 fue tener a Empopasto como una empresa que nos pertenece a los pastusos. De manera que allí estoy muy agradecido con los señores concejales. Todos apoyaron la iniciativa de que debemos mantener a Empopasto como empresa pública, que tenemos que buscar un modelo para blindar a la empresa. No nos preocupa de aquí a diciembre del 19, nos preocupa posteriormente que pueda haber cualquier circunstancia que nos lleve a la privatización o a la venta de Empopasto. El alcalde explicó que hasta el momento solo se ha hablado como una de las alternativas la emisión de acciones, como un mecanismo para que los propios usuarios puedan hacer parte de la junta directiva de la empresa y de esa manera incidir en las decisiones sobre su futuro y sobre todo de mantenerla pública. Para los ciudadanos todos, a quienes tienen la oportunidad de escucharnos, que bajo ningún punto de vista no habrá circunstancia alguna, ni presión alguna que conlleve a la venta o a la privatización de Empopasto. Que habrán mecanismos, que habrán tareas, que habrán rutas para mejorar la empresa, desde luego, pero todas esas las trabajaremos conociéndolas los ciudadanos y ya hemos ofrecido tener la posibilidad de reunirnos con el Consejo para exponer cuál es el pensamiento que tiene la administración para que veamos si ese es el mejor camino y si ese es el mejor camino lo apoyemos o por el contrario veamos otras iniciativas. Al final el mandatario local explicó que la alternativa que se adopte debe ser ampliamente discutida con toda la comunidad. Dando cumplimiento a lo pactado dentro del Plan de Desarrollo del Municipio, la Secretaría de Bienestar Social realizó el acto de apertura para la formulación de las políticas públicas de discapacidad, habitante de calle y adulto mayor. Un hecho histórico para el municipio de Pasto en este periodo, encabezado por el doctor Pedro Vicente Obando, este evento donde se hace el lanzamiento para la construcción de tres políticas públicas de población vulnerable, envejecimiento y vejez, es decir, adulto mayor, las personas ciudadanas, habitantes de calle y las personas con discapacidad, sobre las cuales se está haciendo un ejercicio participativo con toda la ciudadanía. Queremos escuchar las primeras propuestas que tiene cada una de las poblaciones para que se queden implementadas en estas políticas públicas. Las políticas públicas son unas herramientas que tiene la ciudadanía y queremos que sea de una manera alegre, participativa. Por eso hoy lo hicimos mientras trabajamos también con música, con otra dinámica de eso, de participación. Para la Secretaría de Bienestar Social es de vital importancia crear espacios de participación activa y democrática en la elaboración de dichas políticas, por lo cual se hace un llamado a la comunidad en general para que contribuyan en los diálogos poblacionales que próximamente se programarán y conozcan el avance en la elaboración de esto. La Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos, adscrita en la Secretaría de Gobierno, realizó en el corregimiento de Catambuco la entrega de 57 alarmas comunitarias, todo ello con el propósito de mejorar la seguridad y reducir los delitos que se cometen en dicho corregimiento y sus 20 veredas. Que lo que pretenden y buscan esta entrega con los presidentes de juntas y las diferentes veredas del corregimiento es empoderar al ciudadano. Empoderar al ciudadano, donde nosotros lo que buscamos es un trabajo en conjunto con policía y administración municipal, para que ellos sean también quienes nos ayuden a prevenir el delito. La idea es hacer la entrega a los 17 corregimientos y a las 12 comunas y todas las personas que nos han hecho las solicitudes, pues vamos como en turno, pero posteriormente vamos para el corregimiento de Obonuco, estaremos en San Fernando, en La Laguna, en todos los corregimientos. Este evento que se realizó en el Colegio Santa Teresita contó con la presencia de líderes comunitarios, habitantes del sector y el acompañamiento de la Policía Metropolitana, en la cual se enfatizó que estas alarmas ayudarán con el apoyo de toda la comunidad a mejorar la tranquilidad y la convivencia pacífica del sector. Este proyecto tiene un final feliz, se logran las 21 alarmas para los diferentes sectores y del corregimiento de Catambuco, las 21 veredas. Hemos recompensado tanto esfuerzo que la comunidad de Catambuco, sobre todo en la parte rural que tiene que ver con las veredas, se encuentra haciendo para la organización de frentes de seguridad. Tenemos problemas de seguridad graves en Catambuco y lo que esperamos de la alcaldía son las herramientas. Con el propósito de mejorar y proteger los espacios públicos de los diferentes barrios y sectores del municipio de Pasto, la Administración Municipal, a través de la Dirección de Espacio Público, llevó a cabo una jornada de cultura ciudadana en el barrio Quillotocto, ubicado al nororiente de la ciudad, en la Comuna 10. Me pareció muy bonita porque colaboramos todos los niños del barrio, lo pintamos y es para la comuna. Excelente, una gran colaboración, nos enseña a participar en grupo, que es lo mejor que uno puede hacer, trabajar todos unidos. Este evento me pareció excelente, lo que están haciendo ustedes, recuperando los parques, es algo que ayuda inclusive en esta comuna para que los niños puedan volver a los juegos, no estén solo en el internet y en los celulares, sino que también regresen a nuestra época, a jugar en el trompo, a jugar en los juegos de los parques. Lo protagonista aquí es toda la alcaldía en conjunto, porque es una gran minga, con todas las dependencias que podemos ayudar aquí para poder realizar este gran y bonito proceso de Mi Barrio, un espacio de encuentro. Estas jornadas hacen parte del proyecto Mi Barrio, un espacio de encuentro, el cual viene siendo implementado en diferentes sectores y barrios de la ciudad. En acto especial, la alcaldía de Pasto entregó decreto de reconocimiento a la institución educativa municipal Ciudadela de Pasto, que cumple 20 años formando a distintas generaciones bajo un concepto de educación de calidad. La consolidación de un proyecto pedagógico muy importante para los barrios surorientales, realmente 20 años de trabajo, donde se consagró mucho sacrificio, esfuerzo de la comunidad que ha logrado este proyecto educativo para su comuna. Los espacios armónicos, la convivencia que se respira en la Ciudadela Educativa, tanto en los docentes como en los administrativos y de igual manera en sus estudiantes, es bastante visible y creo que es lo más significativo. Durante 20 años, la institución educativa municipal Ciudadela de Pasto se ha distinguido por ofrecer una educación pertinente a las necesidades de la población que atiende, con programas de formación complementaria y a la vez trabaja por la consolidación de una cultura de paz y convivencia. Hay que seguir trabajando muchísimo en el esfuerzo de educación, porque si hay educación, realmente hay posibilidades para una sociedad. Mi amor por esta Ciudadela Educativa, por ustedes, por lo que están haciendo, es casi equivalente a mi amor por el deportivo Pasto. En el evento también estuvieron presentes el asesor Marco Fidel Martínez, el secretario de Planación Afránio Rodríguez, quienes han aportado a la consolidación de este proyecto educativo, y el concejal Erick Velasco, egresado de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!